Ahora es hermoso, pero de noche, con lunas llenas, es buenísimo. Bueno, esa montaña que está ahí atrás es Silcónero. ¿Qué se ríe? Así está, el Conero. Conero o Conero? Conero. Allá. Te tirás ahí y te quedás así apoyadito mirando para allá. Qué lindo. ¿Qué se ríe? ¿Qué se ríe? ¿Qué se ríe? ¿Qué se ríe? Sí, 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 sí. ¿Qué se ríe? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video